Niños, jóvenes y personas adultas con cáncer están padeciendo actualmente la falta de medicamentos para sus quimioterapias, por lo que asociaciones civiles de todo el país se han unido a un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para resolver la situación. Y es que Quintana Roo no está exento de esta problemática, por lo que Fundación Aitana, que atienda niños con cáncer, también se ha sumado a esta protesta, pues dijo que el desabasto es una realidad generalizada entre los pacientes con algún tipo de cáncer, señaló su presidenta Evelyn Cipecheverría. Hoy todos los estados vamos a tener para que el gobierno federal voltee a nuestros niños con cáncer, porque aquí en Quintana Roo, aunque no se vea tanto, sí hay un desabasto en adultos y el niño, que pues tú sabes que en la parte de los niños, pues Fundación Aitana casi siempre pues resuelve esa parte, pero de que hay desabasto y desabasto, los medicamentos están a un precio elevadísimo por lo mismo, entonces es por eso que hoy anunciamos esa parte de que el señor presidente voltee a vernos, no hay quimioterapia. Dijo que para el caso de Quintana Roo, esta situación se da en Chetumal, donde hay desabasto de vincristina, por lo que son los padres de familia quienes son enviados a conseguirlo y a su vez estos acuden a este tipo de fundaciones, lo que deja en evidencia la problemática que existe. En Chetumal no hay por ejemplo la vincristina, que es una quimioterapia que los niños requieren, que normalmente a lo mejor hasta me agarro ahorita de enemigo a alguien este, pero la parte de que no lo dicen, no dicen que hay el desabasto, mandan a los papás a conseguir el medicamento y por eso nosotros nos enteramos, llegamos a saber de que no hay por los mismos papás. Y no nada más es el Issste, el Seguro Social, el Insabi, esto es a nivel de todas las instituciones. Comentó que actualmente Fundación Aitana solo atiende a niños y jóvenes con cáncer, por lo que no pueden apoyar a los adultos también, aunque estos requieren de la misma forma los medicamentos y es entonces cuando las asociaciones se ven rebasadas en una labor que debería ser responsabilidad de las autoridades. Con imágenes de Abigail Rangel, Luis Mas, Notivisión.